No, solamente Messi vio ese pase. No. No, mira. No. No, el pase que da. No, el pase que da. Con toda la jugada, desde la sesión en el medio de Robinson hacia atrás, entre Robinson, Messi, Pukets, que cambia para Jordi Alba, el catalán que la mantiene viva y después Messi aparece dentro del área con una asistencia de fantasía, absoluta fantasía para Benjamín Kremasky, que Kremasky le dice, este es tuyo.